Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper súper bien. Para los que no me conocen, yo soy Belén y este video se los estamos grabando desde la famosa plantación de piñas aquí en Hawái que se llama Door Plantation. Es un lugar que hace mucho queríamos venir. Es una muy famosa productora de piñas y el día de hoy vamos a tomar un recorrido. Estábamos leyendo que aquí tienen el laberinto más grande de todo el mundo. Acompáñenos a ver cómo está. Compramos un paquete que nos incluía el tren, el jardín y el laberinto. Ellos aquí tienen el laberinto más grande de todo el mundo y nos costó 24 dólares. Para mí la verdad vale mucho, vale la pena la experiencia. Nunca habíamos venido. Ahorita estamos justo caminando entre él. Está muy grande, imagínense, para ser el más grande del mundo. Este lugar se construyó porque hace muchos años vino un señor que se llamaba James Doe, como en los 1800. Él guardó todos sus ahorros y cuando vino aquí compró muchas hectáreas de tierra. Con el tiempo, creo que fue en los años 50, pues esto empezó como un puesto de frutas. Obviamente nunca pensaron que iba a llegar a ser una plantación de frutas muy grande en este estado. Este señor fue el que inventó la piña enlatada y gracias a eso se hizo muy famoso y pudo crecer su negocio. Llegó al punto en el que el 70% de la piña enlatada que se consumía en todo el mundo venía de aquí, de esta compañía. El tren está llegando, como pueden ver, sí, 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 el tren está llegando a todos los días. Están bien atentados porque estamos dirigiendo el tren todo el camino a la Pinapple Express, gracias. Una vez arriba del tren, nos llevaron al lugar en donde los humanos, junto con la naturaleza, crean tantos frutos. Y me sorprendió mucho ver que también cultivaban limón, lima, caña de azúcar, plátanos, aguacate y cacao, entre otras cosas. Porque yo pensé que nada más era una plantación de piñas y aparentemente no es así. Para mi sorpresa, también conocí los árboles de plátano. La verdad no sé si son árboles o palmeras. Como pueden notarlo, tienen unas hojas anchas, un poquito peculiares. Yo nunca había visto uno, así que se los presento. Creo que ya si volviera a ver uno, podría reconocerlo. En esta parte estaba un poquito decepcionada, porque la verdad pensaba ver montones de piña, pero desafortunadamente no fue así. La verdad no sé si las acababan de cosechar o si no era el tiempo para ir, pero no pude ver más que unas cuantas piñas bebés, pero muy, muy contadas. Nos hicieron una demostración de cómo cortar una piña, cómo cultivar tu propia piña y nos dieron un pedacito de piña fresca. En ese trajo su tangín mini y le puso la piña sabía súper rica. ¡Gracias! 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 ¿Qué season? Aquí mi tajín ya sabes. ¿Es mini? Sí, mire ya sabes, tipo mexicano así. Vine a comer piña, pues mi tajín me tuvo que traer de colorado. Nomás, qué ternura. ¿Rico? Y también venden un helado delicioso de piña aquí. Amigos, es el mejor, 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 mejor helado de piña que he probado en toda mi vida. De hecho, creo que es el primer helado de piña que he probado. Pero sabe un buen a piña. Está súper rico. Costó $9 dólares, pero siento que ya por estar aquí toda la experiencia vale mucho la pena. Me gustaría, me encantaría aprender cómo hacerlo. Nosotros vinimos en camión desde Waikiki, que es un lugar turístico muy famoso de aquí de Hololulu. Y hicimos una hora cuarenta en camión. Por último, amigos, les presento el jardín de Doll Plantation. Está bien bonito. Hay muchos tipos de plantas y flores que jamás había visto en mi vida. Me encantó y definitivamente les puedo decir que esta fue mi parte favorita de todo el tour. Honestamente, yo les recomendaría mucho esta visita porque es algo muy diferente a lo que había visto. El helado está bien rico. ¿Tú recomendarías este lugar? Sí y no. Sí y no. ¿Y esto? Ya, ya, ya. Ahora sí, ya. ¿Tú recomendarías este lugar? Por $24 dólares la entrada. Siento que vale la pena. El mes está muy chido, está muy grande, pero yo me imaginaba ver una granja repleta de piñas bien grandotas, acres y acres de piñas, pero no vimos tantas piñas. Un poquito decepcionado, pero sí, creo que vale la pena siquiera venirte y darte la vuelta para por aquí. Es un lugar muy famoso, como muchos te lo recomiendan. Sí, muy bonito. Sí. Eso es todo por el video de hoy. Bye! ¡Suscríbete al canal!